pues sí amigos y amigas hoy venimos a hablaros de los tonos de rosar la música en el cosmere y para ello tenemos el honor de contar hoy en nuestra casa en puente 4 podcast con pablo bienvenido a nuestra casa bienvenido a la hoguera del puente 4 lo primero de todo agradecerte el que hayas aceptado el venir y unirte a nosotros en nuestra en nuestra charla y ayudarme porque no hacer mi sección esta semana bienvenido pablo cómo te encuentras hola buenas pues muchas gracias no el placer es mío ya ves tú yo encantadísimo pues bien bien aquí emocionado de participar con vosotros porque os voy viendo los fines de semana y la verdad es que es una ilusión estar aquí el honor nuestro para la gente que no le conozca que supongo que no estoy prácticamente seguro que la gente te conoce porque mucha gente que nos escucha nos ha dicho oye trae a pablo que va a estar chido para la gente que a lo mejor no le conozca pablo es una persona que que está muy activa en redes sociales sobre todo que yo sepa corrígeme si me equivoco pablo en twitter y en youtube vale y es la persona que nos ha regalado a la comunidad del cosmere estos fabulosos vídeos relacionando la música teoría musical armonía con los tonos puros de rosar y la música y todo esta magia entre comillas que envuelve todo lo que es el cosmere a través de la música y antes de comenzar avisar a la gente que obviamente vamos a hablar del cosmere vamos a hablar de los tonos de rosar y va a haber spoilers del cosmere o puede que haya spoilers del cosmere el archivo seguro el archivo segurísimo eso es pablo antes de comenzar cuéntanos a la gente que nos está escuchando a través de las ondas y a través de las pantallas y los auriculares donde te pueden encontrar en redes sociales que tienen que tienen que poner para para buscarte y que puedan disfrutar de tu contenido vale bueno pues tengo un canal de youtube muy humilde bueno ha subido bastante desde que publique los vídeos de los tonos que es como ponen mi nombre del de la pantalla pablo glezcas vale ese es el mi canal de youtube y luego pues en twitter también soy pablo glezcas en instagram ahí sí que creo que soy pablo punto g punto del castillo y tal pero bueno y ya está a ver en mi canal de youtube pues es un canal que tiene un poco de todo tiene música composiciones hechas por mí cosas que hago en el instituto porque soy profe de música del instituto y luego ahora últimamente pues que me estoy centrando en temas del cosmere muy bien roberto david ya sé aunque sea mi sección quiero obviamente trabajar poco y quiero que también vosotros recordad a los oyentes recordaros también que abajo en la caja de descripción del vídeo tendréis un enlace a todas las redes sociales de pablo vale a youtube a twitter a instagram pues podéis podéis verlo abajo clicáis y darle un follow que sale de follow y leques a todos los vídeos y comentar en sus vídeos por favor chicos roberto david para romper el hielo queréis preguntar algo así de inicio a pablo que os llame la atención y luego ya ir hilando con el resto de cositas vale robert a ver la pregunta es muy fácil por qué por qué por qué porque me mola mucho que después de pero no te la pregunta no perdón perdón pero es que quiero 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 un sitio sí después de todas las cuentas de cosmere que hay después de todos los podcasts que últimamente se están subiendo al carro del cosmere que es cierto que desde dos años para acá ha empezado a crecer mucho el la creación de contenido del cosmere pero me parece flipante que nadie había hecho nada de música porque claro a priori es muy complicado relacionar el cosmere con la música es un libro no hay nada audiovisual pero me parece brutal que alguien como pablo que que desde luego es muy dicho la materia y se haya atrevido entonces por qué cómo surgió la idea entiendo que viste que no había contenido de esto dijiste esto flipa mucho porque yo me dedico a esto y controlo entonces esa es la pregunta que te querría hacer por qué por qué te baucaste en esto pues fíjate es es fácil de hecho en el primer vídeo que tengo aparece y es en el club de lectura este que hizo alex el capo con nime pues yo lo veía porque estaba a la par con con ellos en el ritmo del ritmo y entonces en un momento dado están hablando de eso de los tonos y de armonizar y tal y alejandro se agobia y dice por favor alguien que sea músico y que le guste al cosmere puede hacer un vídeo en youtube explicando esto y dije bueno pues pues yo mismo o sea que vino todo de ahí de un del club de lectura de álex con nime no del ritmo de la guerra del ritmo de la guerra desde aquí también anime y álex obviamente y tú david alguna pregunta que tengas para hacerle para pablo vale yo le voy a preguntar la pregunta obligada por otra parte cómo conociste el cosmere cuando empezaste a leerlo ya es mucho o te has metido todos en el último año que mucha gente que a raíz de una salida gorda como el ritmo de la guerra el metal perdido ha empezado a leerse los pero pero eso pues mira en 2019 más o menos antes de la pandemia sí que bueno soy seguidor de álex el capo claro y como muchísima gente en las primeras palabras que oí fueron de él no tenía ni idea de lo que hablaba y fue una cosa muy curiosa porque si yo tuviera ahora que hacer un vídeo explicando esto sería el típico vídeo que diría que tienen que ver álex el capo y jaime altozano en mi amor sobre por el cosmere y entonces dirías esta conexión cuál es y es fácil porque en esa época llega bueno yo escucho el tema este de la guía de lectura de brandon sanderson famoso del vídeo aquel pero bueno me quedo con eso y ya está y paso no tampoco le di mucha más importancia y llega la pandemia y jaime altozano que como sabéis es un divulgador musical youtuber que es una pasada pues creó una sala de trabajo en tweets y ahí la gente no sé estabas estabas ahí metido también tú yo era moderador eres moderador de el tozano en serio yo estuve muchas horas ahí mientras curraba ponía gemeltozano en su sala de curro claro es más a raíz de las salas de curro de gemeltozano yo creé salas de curro en mi curro en canales discord que siguen el mismo el mismo rollo y ponías low y también yo en todos los retos que ha hecho jaime participado y siempre me ha sacado y después muy gracioso muy curioso y a partir de yo que sé si al tercer reto por ahí pues como que empezamos a tener una relación un poquito más personal no y entonces llegó el tema de la pandemia creo ese grupo de trabajo y le pasa un poco como a la comunidad del cosmere que en ese tweets la gente tío súper educada es súper amable hay un buen rollo o había un buen rollo espectacular que es lo que también me estoy dando cuenta que pasa en esta comunidad y en parte pienso que es por por el lo que transmite o los valores que transmite sanderson pero bueno eso también podemos hablar después si queréis y el caso es que entre un grupito de gente de ese tweets nos hicimos un grupo de telegram pues yo que sé unas 15 personas y a partir de ahí pues ya nos íbamos contando un poco más nuestras historias y tal y a alguien se le ocurrió hacer un amigo invisible y en ese amigo invisible pues teníamos que decir todos más o menos que nos gustaría que nos regalaran y entonces yo simplemente puse ah pues mira alex el capo habla de unos libros de un tal sanderson y tal estaría bien pues alguno de estos y tal que cayera uno no entonces me llegó el camino de los reyes me llegó bueno perdón el mejor amigo invisible ahí digo amigo invisible no es es tela total que que ahí lo dejé me asusté y lo dejé y entonces en otro de los vídeos de de alex que empezó a hablar del del imperio final me comí el único spoiler de mi vida que me he comido porque a partir de ahí no escuché ni vi ni miré absolutamente nada más entonces era un spoiler muy bestia de un personaje importante y entonces dije vaya y que hice me leí todos los libros del imperio empecé por el imperio el regalo del archivo se quedó ahí a un lado entonces cuando ya me leí el los tres primeros no leí guías de lectura no leí consejos no leí absolutamente nada entonces que hice pues me leí los tres siguientes ya con el tiempo me da cuenta que quizás había de haber hecho otras cosas pero bueno te vas un poco como nosotros un poco también yo cuando empecé a leer los libros empecé un poquito picoteando diciendo ahora esto ahora esto sabes tampoco tiene mucha idea no pasa nada ya el caso es que bueno yo si no no a mí me encantaron también porque eran diferentes pero me gustó me engancharon también un montón el caso es que los acabé y dije tío pues ya que tengo el camino aquí pues voy a empezar con el camino y entonces empezar el camino y sin yo pensar en lo que haría en un futuro me llamaba la atención tantos detalles y tantas frases que yo me las iba marcando todas las que tenían que ver pues con la educación con lecciones de vida que da con la música y con diferentes disciplinas porque es que habla de un montón de cosas tío además súper detalladas y me llamaba mucho la atención digo va pues yo voy marcando yo voy marcando me leí ahí ya sí que deje de ver ni club de lecturas ni historias claro a todos vosotros al club de las tormentas a bal roja toda esta gente no la conocía de nada porque no me metía ni en twitter ni me metía en nada y yo seguí mi ritmo leyendo 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 hasta que llegué al del ritmo de la guerra que ahí sí que me paré para verme el club de lectura y ahí sí que estuve leyendo bueno a ver leyendo a la vez ellos decían 200 páginas yo me leía 400 ellos decían otras 200 yo ya llevaba el mitad del libro y ellos decían otras 200 y ya me había acabado entonces y ahí fue pues todo un poco el proceso empecé en 2019 a conocerlo 2020 a empezar a leer el imperio y a partir de ahí ya todos pero uno detrás de otro o sea una cosa me parece una historia súper chula tío porque o sea a raíz de un grupo que se crea por tweets y por y por un grupo de gente que ve tweets y que sigue un influencer sí sí que se monte un amigo invisible y que a través de ese amigo invisible te llegue el camino de los reyes y que te es muy guay muy muy chula tío es muy guay porque además es que la historia está en que ese no fue el primero que utilicé se lo dejé en mi estantería y ahí se quedó y ahora cuando ya lo cogí digo pero bueno a ver también he de decir tú empiezas a leer por lo menos a mí empiezas a leer en las primeras páginas del camino de los reyes y dices esto que es que es que es ahora luego ya te hace clic la cosa y dices madre mía qué pasada y de hecho muchísima gente lo comenta las relecturas son una pasada sí claro en mi en mi caso como me iba marcando tantos fragmentos como empiezas a estudiarlos así un poco más seriamente cuando hice lo pues es como que no los he releído pero casi como si los hubiera releído te lo relees es que al final claro esas cosas sí sí una pasada y cómo fue cuando hiciste clic de decir vale esto me mola estoy dentro cuando fue el momento que voy a crear contenido me asumir me a subir hasta hasta este carro al final que nos estamos subiendo mucha gente porque nos mola nos flipa nos apasiona todo el mundo del cosmere y cómo decidiste sumarte también está a esta gente que crea contenido a esta gente y darle el enfoque de la música obviamente ya nos has contado un poquito por qué pero qué fue lo que te hizo clic para decir voy a grabarlo no no o sea bueno realmente antes de que pasara lo del lo de los tonos lo del vídeo de los tonos cuando leí palabras radiantes y llegué a la nana a la famosa canción de cuna lo primero que me salió es pues yo voy a hacer una tampoco había ley no sabe de hecho no conocía el el álbum este que hay de caladin de la música black piper está guapísimo lo comentamos aquí hace unas semanas está muy guapo tío sí guapo es una pasada no sabía que habían hecho ya música de ahí de hecho en el vídeo de los tonos tampoco sabía no me había preocupado en buscar si alguien había hablado de la música o no yo me salió querer hacerlo y lo hice pues con esto igual llegó el de la nana y dije tío yo necesito hacer una canción como sonaría y tal y me cogí me hice una cancioncilla le puse la música usé la letra de la traducción y subí el primer vídeo que hice ahí y ya luego vino el tema de los tonos sí o sea fue un vídeo que no sé mis compañeros pero a mí me llamó mucho la atención porque tío era como y yo este chico es gemma el tozano pero del cosmere estaba difícil tal cual creo que toda la comunidad de twitter y de instagram y toda la gente de general la comunidad del cosmere recibió ese vídeo de mayo o sea una pasada yo yo flipé o sea si yo lo hice simplemente por la reacción un poco a pues anime ya alejandro decir por favor que alguien nos explique esto digo coño pues yo mismo y verla es que todos los comentarios son súper positivos ya ya no es que me den la razón porque muchos no me la dan me dicen ay pues yo esto lo veo de tal manera y claro yo pienso es que a mí que me venga un random por ahí a decirme así es como está esta cosa y así es como está esta otra si yo veo una una serie que está basada en un libro y le ponen una voz a un personaje que digo hostia a mí no me suena así imaginaros un tío que te intenta interpretar todo lo que dice el libro pero y aún así tío gente que te dice no tengo ni idea de música pero me ha encantado otros que dicen tío yo sé de música y me parece una auténtica pasada y tal y fue una o sea una para mí yo flipaba yo decía otro otro comentario otro comentario otro comentario se movió muchísimo las dos primeras semanas lo petó el vídeo yo me acuerdo que no es lo yo me lo encontré por twitter porque se estuvo comentando de hecho creo que fue a raíz de un tuit tuyo que lo ibas publicitando por ahí y empecé a verlo y ya llevaba seis mil views y dije ya me ya me fumé todos y dije jovar macho cómo mola ser seguidor de altozano durante tantos años y ver que alguien con la misma técnica y con el mismo rollo didáctico de divulgación está hablando de esas cosas pero del cosmere que me flipaba claro porque llama llama mucho mucha atención claro jaime cuando lo vio tío me dijo me cago en la leche al final me voy a tener que leer yo también los libros esto perdón él tiene cinco minutos para hablar de nuestro señor sanderson por favor bueno si al final si al final conseguimos que se lo lea puede ser también una pasada ojo esa aportación a la comunidad del cosmere te la vas a llevar muy fuerte cuando haya cuando haya pelis y haya serie ya no va a tener excusa no va a tenerla no hay que hacerlo yo recuerdo que me lo pasó creo que es sergio pero grupo de whatsapp o robert no sé cuál de los dos pero lo rulamos lo rulamos y me lo dijo me lo dijo un poco así fue mírate este vídeo porque es lo que hace jaime pero del cosmere y dije bueno pues y y si la verdad que la acogida ha sido guay pero en verdad en verdad es que casi todo el cosmere suele tener buena acogida casi sí yo tengo una pregunta si puedo hacerla sí tengo que especificar no soy un tío retro que va a cuatro tercios este es mi armario este es mi armario multimedia ese que también tengo por ahí en un vídeo de cómo lo construí y entonces son las son las puertas que no soy un cuatro tercios quedaba bien como te resultó de complicado de difícil interpretar palabras y al fin y al cabo es tu manera de verlo pero es una manera lo que te lo que decías antes de los comentarios algunos los verán así y otros no lo verán así te resultó complicado no no que va tío me lo pasé pipa o sea pipa porque además a mí el tema de hacer experimentos musicales y rollos de estos me me mola un montón entonces meterme un poco en pues en cómo interpretar todo lo que está hablando sobre los ritmos bueno cuando es el tema de los tonos ahí me vino la fumada del tema de la armonía y de los y los armónicos me flipó muchísimo eso es lo que más me flipó porque puedes estar más de acuerdo menos de acuerdo con esto son así o esto son así porque te lo imaginas de un modo u otro ok pero me parece súper creativo el sacar de la teoría musical y de los armónicos y de la armonía y de esta escala y esta otra esta referencia y esto es un intervalo de tal y hacerlo con los números los esquirlas me pareció loquísimo loquísimo a mí también a mí mismo tío yo menos me sorprendí porque digo tío que me encaja que te cagas que me encaja que te cagas y de hecho hay un comentario por ahí de alguien que me dice bueno pero entonces el tono 16 la esquirla 16 suena igual que adonalsium y yo no no porque el tono 16 es el tono puro sin armónicos y adonalsium es el tono con los 16 armónicos entonces dices no tío que mi teoría le di 20.000 vueltas para que no se pudiera pillar por ningún lado que luego evidentemente si sanderson viera eso a lo mejor diría hostia este que fumada se ha echado pero que por lo él porque él ya sabemos que muchas cosas las piensa muy bien antes de escribirlas ya entonces yo qué sé imagínate que para hablar de los tonos él ya tiene en su cabeza un mapa mental de todo seguro sí que no me sorprendería porque es lo que os digo habla de muchísimas disciplinas y habla muy en profundidad entonces claro yo por ejemplo no soy biólogo entonces hay ciertas cosas de las reglas biológicas y tal que no domino y que digo bueno pues eso a lo mejor a un biólogo le fliparía ciertas cosas del world building que hace y tal pero en mi caso que soy músico y que digo otra persona a lo mejor pasa desapercibidos estos detalles pero a mí me parecen una flipada súper interesante y que se ha metido ahí como muy a saco en cosas muy complicadas aquí en puente 4 perdona Roberto aquí en puente 4 sí que hacemos pinitos con la música hemos tenido nuestras bandas tocamos todos tocamos algún instrumento hemos estudiado algo de música y tío yo por hablo por mí vale yo cuando me leía los libros no caía tanto en eso a lo mejor que yo por ejemplo yo estudié psicología y soy psicólogo y me fijaba más en todo el tema de los trastornos todo esto vale pero cuando tío vi tu vídeo dije yo jobar es que tiene todo el sentido del mundo tío o sea que luego a lo mejor puede sonar de un modo u otro o a lo mejor lo lleva algún tipo de escala o un tipo de instrumento o lo que sea pero lo que es la armonía a mí me encaja perfectamente y como sé que es anderson es una persona que se fija tanto eso que le tanto y estudia tanto y habla con tanta gente para tocar sus temas ya sea biología como tú comentabas en música en psicología en en física también claro no me estrenaría en absoluto en teología también en teología o sea que ese mismo razonamiento que tú has hecho un poco de ingeniería inversa de a raíz de lo que ha plasmado sus palabras construir lo que a lo mejor él ha pensado estoy seguro que muy probablemente vengan de por ahí los tiros ya no sé es como un poco cuando o sea fantasía 2000 la película fantasía 2000 los compositores lo que hacen es también la el proceso inverso escuchan la música y se inventan historias para que encajen en esa música y parece que es una banda sonora hecha para esa película y es una pasada para ese corto también es increíble es una pasada es y además es un juego tan flipante que dices que fue antes la música o la imagen pues con esto yo intentaba hacer eso decir vale este tío ya lo ha hecho lo ha creado ha pensado vamos a intentar dar una explicación que parezca que es lo que estaba pensando sí sí por eso me lo pasé súper bien atarde lo suyo y bueno le quite horas al sueño espectacular cuando tardaste en por ejemplo en uno de un vídeo solo uno el primero que hiciste por ejemplo pues yo creo unas tres semanas pero incluyendo pensarlo todo hacer el guión rehacer el guión empezar a grabar empezar a regrabar cambiar cosas del guión para grabar otra cosa que no tal y luego la edición luego la edición la maravillosa edición es mi toque personal o sea hay un hay un puntillo me refería a que aquí aquí tenemos siempre la broma de que editar es es horrible es la muerte es la muerte cuando te lo cuando te lo pasas haciendo haciendo chorraditas pero pero editar es es horroroso o sea coger coger vídeos para hacerte yo por ejemplo antes tenía un canal de viajes y tal y hacía mucho eso cogía primero la música yo antes de irme de viaje hacía un blog de viajes y de edición de vídeo tal y antes de hacerme el viaje yo me bajaba las músicas y me pensaba cómo quería ir contando la historia y cómo y qué música poner en cada parte de la historia y qué tipo de escenas obviamente no la escena porque al final eso lo grabas en el viaje vale pero más o menos el típico de escena que quería tocar tomar para que acompañase la música eso ese tipo de proceso también lo hacía lo hacíamos bastante y iba a contar algo y se me ha pillado la cabeza así que roberto dale tú tendrías tendremos que ver si ha habido alguna word of brandon que le hayan preguntado en wisconsin mayo 2017 si todo lo de los tonos lo ha estado pensando o no y dijo perdona sanderson pero tienes alguna 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 idea de armonía porque tú eres escritor y antes trabajabas en un hotel y además eres mormón que vas a ser tú de música te digo una cosa por favor lo ha tenido que pensar seguro porque además ya lo hablamos esto pablo se habrá fijado porque yo en cuanto a la música en el libro me fijaba más desde el punto de vista quizá físico que musical que artístico vale pero vemos vemos una parte no recuerdo si se en creo que es en el camino de los reyes cuando está salán con cápsula con cápsula en determinados tonos que con con no sé si era arena con las planchas la vibración eso es crea un patrón en las planchas y eso ya te está dando en entender que porque luego eso no sé si lo sabéis ya lo traeremos algún día al programa coincide con algunos mapas de algunas ciudades de hay un dibujo hay un dibujo de shalan creo que es en el en palabras radiantes en los que tomando en teoría colinar bedenar de todas las ciudades llanuras quebradas llanuras quebradas supuestamente lo que le comenta cápsula al respecto a que si haces un tono en la plancha con arena todo eso se reordena como si fuera geométricamente el plano de la ciudad de colinar son son así son había un pibe en reddit que cogió todas y intentó hallar el tono exacto de cada ciudad el punto es brutal el punto lo que lo que quería decir es que cuando hace cuando vemos eso en el libro directamente podemos inferir que lo ha mirado no no es una cosa aleatoria que haya dicho o no coinciden hay coincidencias y al final pues no son coincidencias seguramente esté buscado y eso seguramente si lo ligas a los tonos que aparecen en el ritmo de la guerra tenga mucho que ver una cosa con la otra entonces yo estoy segurísimo que esto ha pensado sergio yo te quería hacer una pregunta pablo vale es una fumada de teoría bueno teoría que al final no es teoría que seguramente alguien también lo haya pensado vale pero yo te quería hacer una pregunta pablo cómo podemos relacionar la música con el color vale tú te has leído el aliento de los esos entiendo sí 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 te has leído el ritmo y al final el color parece que actúa como de combustible dentro de la investidura del despertar no al final las tres el color de los objetos para alimentar esos alientos vale sí al final el color es percibido por el ser humano como una frecuencia de onda y la música también son frecuencias de onda sí 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 se podría de algún modo esto lo hago desde el total desconocimiento vale se podría relacionar relacionar las ondas o las frecuencias de onda de la música con frecuencias de onda de la del patrón visible del espectro que puede percibir el ojo humano sí sí de hecho hay personas que ven ven en las notas colores es sinestesia 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 exacto sí 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 claro es que de hecho eso hay personas que son capaces de asociar directamente sin querer el un color con un tono y tú crees que podría a lo mejor relacionar por ahí sanderson a futuro seguro que las vibraciones los ritmos se relacionen con el color y que por eso funcione de algún modo dentro de investidura de un modo u otro sí sí lo tiene ahí vamos lo tiene porque es así lo tiene pero a huevo vamos tiene que venir un relato corto de música tío entonces tiene que venir tiene que ver mucho un relato que el rel ojalá el proyecto secreto 3 toque algo de eso verdad toque algo de esto o que haya un relato específico una novela corta que hable de músicas tío pero molaría un mundo que vaya de embestidura con música molaría una embestidura que fuera con música claro que ya ya lo toca aquí un poco con los cantores y tal y los tonos a recrecer la los cabrotes en estos lo que hace es un sistema de comunicación y de conexión social pero claro molaría uno en el igual que aquí hay luz tormentosa o en otros hay metales o en otro hay alientos que en función de tonos saturados tonos discordantes tonos disonantes molaría mucho eso pero eso sería guay además en verdad no lo he visto yo en ningún sitio estoy intentado pensar y no hay tan magia con música no recuerdo ahora mismo ningún tipo de obra sea pero fuera del cosmere te refieres que vaya con música o sea a ver si están los típicos clichés la sirena está no sé qué pero pero quitando eso sí bueno en la mitología griega estar feo que dormía las bestias y tal sí pero habrá algo habrá el flotista de amelín el flotista de amelín pero no me refiero magia dura fantasía magia dura que la base sea las sondas sonoras eso es y que y que esté desarrollada pues un poco como no sé si has leído el nombre del viento no vale pues es un poco como el cosmere vale ahí no voy a espolear se basa en normas físicas para poder hacer las cosas que son mágicas entonces molaría que molaría molaría que la música pues en función de la frecuencia del tono del timbre incluso tuviera diferentes diferentes efectos y sería muy guay a mí me gustaría mucho sería bestial sería bestial a ver al fin y al cabo toda la experimentación en el ritmo de la guerra va exactamente de esto de los tonos y cómo sacan la luz sí 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 pero yo en los capítulos de nabani y la raveniel eh o sea disfrutaba como un enano pasa que en un libro es muy complicado es muy difícil porque no hay audio pero papás anderson es capaz de hacerlo ya pero es difícil es difícil bueno fíjate los capítulos por ejemplo el caramillo de oro de de rossus pero pero se han cuidado no no espoilemos pero no hemos dicho ni de qué libro es así que no para quien no lo sepa no sabe de qué es una escena con música pero en las escenas de música de otros libros se centran más en la performance en la actuación no tanto en el audio porque claro es que es evidente es un libro no lo oyes pero me gusta o quisiera una serie algo esto me molaría en un libro me gustaría más pero es más difícil y pablo qué proyectos futuros tienes más o menos en mente de cara vas a seguir por esta línea vas a ampliar un poco el el cerco hacia más géneros de fantasía o de ciencia ficción de literatura de cine pues mira de momento pues tengo fácilmente para hacer cuatro o cinco vídeos de las referencias educativas del cosmere del que os lo he comentado alguna vez y alguien que me ha preguntado también en los comentarios se lo he se lo he dicho el trabajo más duro ya lo tengo hecho porque todas las todas las citas y todo lo que a mí me llamaba la atención de cada de cada frase de cada cita que tenía y tal las tengo ya cogidas y de hecho ya las tengo clasificadas en si es sobre psicología si es sobre física si es sobre teología o religiones si es sobre música literatura o sea os digo de cabeza que esas ciencias ciertas existen porque las he ido clasificando o si son por ejemplo simplemente enseñanzas de la vida que también hay una sección que la tengo como enseñanzas de la vida universidad de la calle claro eso es y claro mínimo uno por cada libro tengo pero es que estoy seguro de que se me irían de metraje mucho entonces probablemente tenga que hacerlo en dos partes o una sección en parte eso es eso porque me gusta mucho luego poner ejemplos de todo tipo de entonces puede salir un monje budista por ahí cantando o puede salir el creo que fue el año pasado sergio robert trajimos una sección que era la física en el cosmere y cogíamos fue la temporada 2 verdad se los fue así cogíamos cosas que veíamos en el en el cosmere y cómo funcionaban y qué equivalencia tenía o al menos un equivalente porque al final no es verídico exactamente pero por ejemplo la las las vincula cañas eso es entrelazamiento cuántico por ejemplo interacción a distancia claro entonces estas cosas las las trajimos recopilamos unas cuantas y las fuimos comentando pero claro es lo que tú dices nosotros cogimos ciencia porque a mí personalmente es lo que me mola pero hay mil referencias de mil disciplinas diferentes porque súper transversal este libro o sea igual te está hablando de psicología que te habla de música que te habla de física que te habla de teología es que es eso es guay eso es guay es una de las cosas chulas que tiene este libro sí o sea que tenemos a pablo para para rato y a ver lo que pasa es que mi capacidad de producción es limitada porque vamos eso es lo que estábamos comentando antes de final de curso y tal con los proyectos en el instituto y tal entonces me voy buscando la vida como puedo es este primer este primer vídeo del camino de los reyes pues sí tengo clasificadas las cosas tengo más o menos cada una de las citas pero me tengo que poner hacer el guión a ver los ejemplos y hacerlo dinámico y yo tengo una duda tus alumnos ven tus vídeos sí algunos de ellos sí y el cosmere no son adocrinados por lo menos sí eso sí bueno adocrinados atención el año pasado en este mismo proyecto que os comentaba de hacer un musical desde cero pues el año pasado lo primero de bachillerato que son más mayores entonces para unas cosas estaba muy bien para atrás era más difícil la cohesión era complicada ya a esa edad pero lo que es la creación y la creatividad la verdad es que es una pasada en esos cerebros pues tal fue mi run run sobre las experiencias de vida relacionadas con el cosmer y tal que a la obra la llamaron serendipia y como segundo título viaje antes que destino yo no fui yo no era serio eso será porque cada vez que entras en clase lo dices la cosa está en que uno va y metiendo 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 y claro la obra no tiene nada que ver la obra no tiene nada que ver con el cosmere pero sí que hablaba un poco de eso de sabía de de las vivencias de de que es mucho más importante el viaje que el destino si te si te mola todo lo de lógicamente hacer vídeos con contenido de educación creo sinceramente que el nombre del viento te fliparía mucho porque si el otro día el otro día empezasteis a hablar en la en el anterior programa de 6 o 7 que ya yo yo me hago bien digo esto que es por favor déjame que acabe en las dos cosas que me faltan no te preocupes que no no escribe mucho no no te preocupes ha escrito dos y llevamos no sé si nueve años para el tercero tus ganas y 3 y 11 años 2011 así que 12 años 12 años 12 años chaval pues eso no pero hazme caso que todo el rollo educativo se toca mucho en y la música en el viento y la música o sea son tus dos yo creo que ese libro te va a gustar perfectos a ver dale tiempo al cosmere y acabarlo de disfrutarlo que también tienes que disfrutar bueno acabarlo son acabantes con nosotros el cosmere ponerte al día me refiero sí sí porque seguramente sí pero tu cerebro seguramente cuando lea trenza encontrará algo cuando te leas el metal perdido encontrarás algo también de hecho de hecho yo creo que el metal perdido encontrarás movidas sí es que son los dos que me quedan trenza y el metal para para ponerme el metal es un pepino uff iba a preguntar me pasa no sé si preguntarlo se va a ser spoilear no 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 es spoiler no es spoiler iba a preguntar si se había leído historia secreta pregúntalo ya por favor es 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 necesario me dándole a banear el relato el relato en función de lo que os va a decepcionar mi mi contestación sí sí me lo he leído no pero soy cuando no soy políticamente correcto entonces si os digo la verdad no recuerdo exactamente en qué momento me lo leí vale me parece bien sergio a ver de hecho bien la pregunta no es más tendríamos que hacer como tendríamos que hacer como en la en la resistencia que preguntan lo del sexo y el dinero sí pues aquí tenemos que preguntar a todo el mundo que venga a partir de ahora y cuando se vio historia secreta yo por eso por eso no triunfaré nunca en twitter bueno por dos cosas una porque tampoco interaccionó mucho porque no me da la vida para eso y otra es porque no soy una persona de polos opuestos ni de extremos entonces hay verdad poca chicha van a sacar nada al final también es un poco el meme sabes que es el es el meme y yo también lo tiraba un poco porque si entran aquí quería aprovechar y tener un poco de más soldados para nuestra guerra personal contra taberna contra taberna de balrog quiero decir que si sus acólitos adeptos cualquier alumno tuyo que entre a ver este vídeo sí que recuerden que historia secreta se lee después de brazales cuando se quieran leer el el cosmere que estoy seguro se lo leerán entonces pues bueno que que las nuevas generaciones lo hagan bien sabes simplemente quería dejar eso muy bien cómo sabes cómo sabes que voy a publicitar esto mi chavalada mi chavalada vendrá a verlo espero que todo esto se llene de comentarios de todos los alumnos joder pablo de verdad que que vamos que me flipa un montón tu contenido tío yo te animo desde aquí y te animamos desde ponte cuatro podcast y desde nuestra comunidad y desde la comunidad cosmera que sigas en la brecha sigas trayéndonos esos vídeos digo que aunque bueno el tiempo cuando te lo vaya permitiendo pero que sigas con ello de verdad porque eso no es una pasada y se agradece un montón y si el día de mañana te quieres expandir a otras a otras obras de literatura o otro tipo de sector vamos que tendrás nuestro apoyo sí o si te quieres venir un día hablar de algo que te mola dejo pues me apetece algo distendido porque entiendo que si te quieres hacer algo guay pues te preparas un vídeo pero si te apetece un día charlar sobre algo que veas que te mole sea del corte musical o no pues nos pegas un toque y te vienes otra vez que nosotros ya sabes que otra cosa no pero abiertos estamos a colaboraciones con gente colaboraciones pues encantadísimo y muchísimas gracias y te planteas hacer otro tipo de contenido a futuro pablo en plan no sólo youtube sino a mejor twitch o algo así es que no tengo tiempo es que eso es muy fuerte mira me lo planteé fijaos ya tercer golpe me lo planteé fijaros cuando con el tema este que os he comentado de hacer una ópera desde cero y tal y dije y si porque ahí tenemos un cuaderno de bitácora y en el cuaderno vamos apuntando cada día lo que vamos haciendo y cómo va la compañía va avanzando y tal y me pensé y si cada día al final cuando vuelvo a casa media horita grabo todo el proceso y tal puede ser muy chulo y tal no que no puedo que es imposible que es que la vida te es que es que muchas veces se te pueden ocurrir cosas muy guays y decir venga va lo subo pero es que el solo hecho de ponerse a es que hay veces que no ves el momento real en tu día a día dices dónde encajo entre obligaciones y responsabilidades y dices dónde dónde encajo esto y no se puede a nosotros y luego es que además yo en ese sentido es soy muy a ver suena con de coña perfeccionista si ves mis vídeos pero soy muy perfeccionista en el sentido de que si quiero hacer algo lo quiero hacer bien y claro hacer algo bien implica tiempo tiempo dedicación y luego ya esfuerzo y búsqueda de total etcétera etcétera pero tiempo tío tiempo y me encanta o sea es una cosa que yo si hubiera nacido 20 años más tarde pues no te digo que no lo hubiera intentado porque me encanta todo este mundillo pero a estas alturas nunca es tarde con más años que un árbol y con un bosque entero y ahí lo tienes a tu un bosque cada semana ahí estamos malviviendo para llegar al final de la semana jo tío pablo me he quedado con una con una cosa que has comentado al principio dice que has colaborado con pablo altozano en algunos proyectos de los que pedía él perdón jaime altozano y qué proyectos fueron los que te sacó él en sus vídeos por ejemplo me acuerdo que él sacó no me acuerdo que eran había que componer una canción componer una canción para un corto mira para un videojuego era uno para un videojuego ese fue ese fue buenísimo pero yo creo que el primero el primero de todos fue el de los plagios el de los plagios era que tenías que basarte en una canción modificarla de tal manera que sepas que sí que se refiere a eso pero sí legalmente no te piden los cobertes raros esos que eran los cobertes y es sí como la canción del oriente este año de eurovisión como esa exactamente que fuerte que fuerte aparte que la interpretación en directo dejó mucho que desear gracias pablo llevo un mes diciéndolo aquí eres team finlandia también pero en serio que en la carretera aquí en la carretera que es la carretera de elcha santa pola hay muchos gatos atropellados que los pobres lo pasan mal y yo cada vez que oigo voces de ese tipo pienso joder otro gatito el de finlandia el de finlandia entre jadeos y respiración tampoco es que pegar una nota bien ya sabéis que me gusta a mí mucho las las nubecitas del belros estas las que iban de rosita en república checa que eran república checa si esas ves la de las coletas esas esas me gustaron muchísimo se llama sisters sisters crown que es la que me pasaste por whatsapp te dije que parecían magas eslovenas tirando bolas de fuego yo pensaba que eran nubecitas del belros tío a mí me gusta mon labia me gusta mucho mon labia pues esos me encantaron un montón esa es otra cosa muy graciosa que hago y así que pasamos de tema en tema y es que con los chavales en nos creamos una plantilla en la que hablamos de escenografía calidad vocal calidad instrumental puesta en escena y entonces van votando y al final de todo hacemos un recuento para ver los votos y muchas veces tío lo hago con a lo mejor con cuatro clases diferentes y casi todos encajan coinciden coinciden tío está muy guay y dices tío qué pena que eurovisión sea tan político y tan que ya saben a quién le van a dar el voto tío a mí me flipa eurovisión precisamente por eso porque luego al final descubres un montón de artistas que es de otros países que nunca tendrías posibilidad de conocerlos y con esto pues los de vesna se llama las chavalas yo se las pasé a david una semana antes y dije tío estos son brutales tienen una sensación un coro una profundidad de una fuerza bueno pues eso los los plagios estos pues yo dije una canción no yo hago siete canciones de star wars para que entonces me cogí siete temas de star wars los entre las entre ellos hice una serie de variaciones en las melodías y en y lo expliqué en un vídeo y entonces de los cinco que seleccionó pues selecciono el mío entonces a partir de ahí pues sacó otro reto pues el de la unión europea creo que era ya había que hacer el himno de la unión europea y tal y yo creo un himno en el que cogía el encabezado de los cuatro primeros compases de cada himno de cada país y lo creo que me curro mucho las chorradas son chorradas pero me las curro mogollón y a él le mola y entonces me en en todos los retos me ha ido sacando y sí sí es gracioso a qué instrumento le pegas más al piano piano no sí sí luego ya pues en clase también tocamos el ukelele y tal y la percusión y esas cosas pero sobre todo el piano aquí justo en puente 4 también tocamos el ukelele una vez aquí en directo yo tengo aquí ponle ponle audio por favor qué bonito para los de ibox están disfrutando se están durmiendo en el bus esto cantamos tú y yo este ukelele lo que pasa que este está desafinado porque está es hecho a mano por un grupo de alumnos míos en serio es el regalo más impresionante que me han hecho en mi vida tremenda currada tú sí tío ahí están sus firmas y todo es era un kit de estos que sabía que pasa con los ukelele lo regalan entonces es delicado y afinarlo implica presionarlo demasiado entonces lo tengo un poco de de decorado ahí lo tengo sí sí bueno pues nada yo no tengo que darle si os interesa pero pero bueno yo os voy a dar simplemente un dato mío de esta semana para que os quedéis con él vale llevo bueno toda la semana realmente llevo desde el viernes escuchando corridos mexicanos ay peso pluma te ha dado fuerte peso pluma muy fuerte el tío este pista no 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 poca broma me gusta bastante es muy guay es muy guay la verdad que la de cerrar esta chula pero pues sinceramente me he escuchado todas las que tienen spotty de peso pluma y la que más me gusta como siempre es la de pero bueno ya porque será pues nada pablo algo que comentar un mensaje que lanzar a la comunidad del cosmere algo que promocionar aparte de tus canales si quieres promocionarlos nuevamente para que la gente sepa donde buscarte más que proporcionar promocionar a todos vosotros porque es lo que os decía que a partir de hacer el vídeo de los tonos es cuando empecé ya entrar en el twitter y en y en todo lo que conlleva el tema este del cosmere y empecé a conocer pues eso club de las tormentas a vosotros a el balrok a la posada esta esquirlada que ha salido ahora hay un montón de cosas que dices joder esto que chulo no sabía que tenían esto montado también y claro pues eso animar a todo el mundo a seguir consumiendo y creando comunidad que es una pasada que yo que sé pues si yo estoy aquí recién llegado como quien dice y bien más que bienvenido además que había venido sí macho para mí es es mola mucho lo decimos pocas veces pero yo creo que hay que decirlo más somos muy afortunados de estar viviendo la el boom del cosmere a nivel de comunidad hispana y me siento orgulloso de tener un podcast donde podemos aunar a toda esta gente que es tan buena y que le gusta tanto y que con tanta pasión hace hace las cosas que le gustan contenido y si tiene que ver con el cosmere y y y dar publicidad a todo el mundo para que para que la gente conozca el trabajo que haces porque este señor que tenéis aquí es un es un tío increíble que que lleva un curro a las espaldas enorme el sol además el sol además entonces jovar que se tiene que dar a conocer y que la gente tiene que darle cariño y amor y cuidarlo bien porque enriquece muchísimo la comunidad gente como pablo entonces seguro que cuanto mejor feedback le deis y más mováis sus vídeos más ganas tendrá de claro de contenido claro sí a ver sí que sí que es verdad digo que el el hacer el primer vídeo con respecto al segundo si el primero era la motivación del jaja de de la conversación esta de alejandro y de dime pero el segundo ya fue como pues eso alentado por todos los comentarios del primer vídeo que el apoyo de la comunidad motiva es una pasada sí 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 es así es primordial es que es como es la típica gracia de siempre a ti te sale gratis pero un corazoncito un comentario un tal es que ayuda mogollón tal cual sí sí puede ser gente ir raudos y veloces a los canales de de pablo que tienes abajo en comentarios le buscáis en pablo glezcas tanto en en twitter como instagram como en en youtube y darle dejarle vuestro amor del cosme de por favor o no del cosme de todo el amor pues pablo ha sido un placer aquí en esta hoguera de puente 4 el placer ha sido mío pero me he pasado pipa ya ves tú yo me quedaba aquí hasta mañana tengo un estreno hay súper complicado de primero de la eso además que son los los pequeñines y tal pero ahora mismo apruebales a todos ya está venga va a salir bien ya lo verás ahora sí 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 ya no es comentar la jeta por twitter o por donde sea ya te digo que pablo ya te digo cuando quieras que puedes volverte a pasar por por esta casa si necesitas o precisas de nuestra ayuda para cualquier cosa cuenta con nosotros vale y ha sido un auténtico placer que te has pasado por aquí muchísimas gracias y el placer ha sido mío david cuando quieras tócale botone y ahora mismo y Gracias por ver el video.